Luego de 13 años de ausencia, el artista cubano Diango Hernández regresa a La Habana con la exposición Salvavidas. Con la simpleza de la curva de una ola, reinventa con sus lienzos, esculturas e instalaciones, textos arraigados en la psique colectiva de su país que van desde versos del prócer independentista José Martí a los discursos de Fidel Castro. Detrás de Salvavidas, detrás de esta estrategia de conversión, de traducción si se quiere, está mi intención por traducir, por convertir cosas que son culturalmente muy específicas en temas universales. Durante sus cinco años viviendo en Europa, este artista formado en el sistema cubano de enseñanza de las artes, luchó contra la gravedad que lo tiraba hacia abajo. Sin embargo, la fuerza para adaptarse se tradujo en olas, que además de letras representan el mar al que ningún cubano es lejano. La crisis migratoria de los años 80 y la nostalgia juvenil antes de ver cómo el mar se convertía en la frontera, lo hacen digno miembro de la generación del desarraigo, una época en la que las ondas radiofónicas y las antenas ilegales eran la forma de acceder a otra realidad y sobre todo a los éxitos del momento. Adquirir o tener esa música en Cuba era extremadamente difícil. Era una música que provenía de Estados Unidos, pero que era una música también internacional. Ahí había temas ingleses, temas también alemanes, temas franceses, italianos y americanos. A lo largo de su obra, las ondas radiofónicas, representadas por el ícono de forma vertical, dan cuenta de la importancia de la radio ante el control de la prensa estatal. La radio se convierte como especie de esa posibilidad de conectarnos, quizás incluso hasta de eliminar ese mar que nos rodea. La muestra estará abierta hasta marzo en la Galería Arsenal Habana, antes de su siguiente parada en la Bienal de la Habana.